¡Aplausos! 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 Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el dolor, amor, amor. Y no haces nada, he viajado con el menor de azul Y no he encontrado a otra mujer como tú Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejado como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me estigues tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con lo que hayas olvidado Con lo que hayas amado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo tan limpia de mi lado Para darte esa fuerza que solo tú me has dado Vem llena un poco de mi amor Pues entrega de mí Mi amor Yo he robado de allá para allá Soy de todo y sin medida Pero te juro por Dios que nunca llorarás Por lo tengo en mi vida Yo he robado de acá para allá Cuide todo y si me digas Pero te juro por Dios que tú no pagarás Por lo tengo en mi vida